Ratio, cinco quintos Hermosillo, son, la importancia del océano para el desarrollo sostenible fue reconocida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2012 y es medular en las negociaciones que tienen lugar en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este Día Mundial de los Océanos nos brinda una oportunidad de destacar la relevante función que tiene el océano para la vida sobre la Tierra y de movilizarnos en favor de su protección. Esto lo debes saber, estos son algunos datos de los océanos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, los océanos cubren más de 70% de la superficie del globo terrestre. Solo el 1% de la superficie oceánica está protegida contra la contaminación. Entre un 51-80% de la vida en la Tierra se encuentra bajo la superficie del océano, que constituye 90% del espacio habitable del planeta. Menos de 10% de este espacio ha sido explorado hasta ahora por seres humanos. La fotosíntesis dentro del mar Un conjunto de organismos marinos minúsculos llamados fitoplancton producen la mitad del oxígeno de la atmósfera mediante la fotosíntesis dentro del mar. Los océanos contienen el 96% de todo el agua de la Tierra, el resto es agua dulce que se encuentra en forma de ríos, lagos y hielo. El océano absorbe anualmente cerca del 25% del CO2, dióxido de carbono, que se agrega a la atmósfera debido a la actividad humana, reduciendo así el impacto de este gas con efecto de invernadero en el clima. Fuente Fuente Organización Mundial de las Naciones Unidas www.1.or.es.events.oceans.dei.